¡Hola chicas! Hoy hablaremos de 5 tipos de vestidos que no deben faltar en tu guardarropa si eres una mujer bajita, chaparra o pequeña. Como ya sabes, no es fácil encontrar ropa que sean adecuadas y que te realcen si eres bajita. Los vestidos no solo son versátiles y elegantes, sino que también tienen ese efecto de alargamiento que tanto necesitan las chicas bajitas. Debido a sus patrones continuos de tela, los vestidos pueden crear una ilusión de altura. Si eres bajita, el mejor largo es de 3 a 4 pulgadas por encima de las rodillas, como estos. Los vestidos ajustados y acampanados, también conocidos como vestidos stacker, son ideales para las chicas bajitas. Los vestidos ajustados y acampanados, también conocidos como vestidos stacker, son ideales para las chicas bajitas. Prueba a usar también un vestido midi con lazo delantero y estampado. Su silueta suele ser favorecedora, porque se ajusta a la forma de la parte superior del cuerpo, exactamente lo que necesita una chica bajita. Dime en un comentario de qué te gustaría que habláramos en un próximo video. Los vestidos cruzados son universalmente favorecedores. Son de las mejores opciones para estas chicas bajitas que desean enfatizar sus curvas femeninas. Por ejemplo, las chicas que tienen el cuerpo en forma de reloj de arena, o aquellas que desean crear una ilusión de curvas, como las que tienen el cuerpo con la forma de rectángulo. Es importante saber que los vestidos cruzados también pueden tener diferentes largos. El vestido con cintura imperio es un excelente diseño para chicas bajitas. La cintura imperio es un vestido donde la cintura es alta, a veces se coloca justo debajo de la línea del busto, debido a que eleva la cintura por encima de la cintura natural y crea una ilusión de un torso más corto y piernas más largas. Esta cintura alta, seguida de la falda del vestido, creará una ilusión perfecta de largo y ayudará a camuflar tu abdomen o trasero si es que eso te preocupa. Los vestidos con aberturas también favorecen a las mujeres bajitas porque muestran un poco de piel en las piernas, especialmente cuando se camina o te sientas. ¿Cuál de estos tipos de vestidos tienes en casa? ¿Qué color de vestido te gusta más? Te leo en los comentarios. ¿Qué es lo que te gusta más? Gracias por ver el video.